Hoy se cumplen 36 años de la mano de Dios. Un 22 de junio de 1986 el Estadio Azteca estaba listo para presenciar un partido que ha sido de los más importantes en la historia de los Mundiales, Argentina vs Inglaterra. Dos países enfrascados en muchas diferencias políticas y culturales pisaban el pasto del Coloso de Santa Úrsula. Una fecha grabada en la historia así como en el corazón del fútbol argentino y de todos los aficionados al deporte más popular del planeta. 11 futbolistas de Argentina representaban a todo un país que esperaba 90 minutos para celebrar algo. Desde el detalle del banderín del tiro de esquina hasta el primer gol que fue obra de la mano de Maradona y pasó a la historia como la mano de Dios. Corría el minuto 5 del segundo tiempo cuando los argentinos comenzaron a tocar el balón. Maradona hace gambetas, toca el balón que rebota con la defensa levantando el balón en el área grande. Diego corre a buscar el esférico ganándole el salto a Shilton con la mano.